Let's go ¿Qué dice este? Saltá lo más alto que pueda durante un minuto No, boludo, esto es una verga Le digo Pepe, vení Y él salta, salta Pepe, toma Y él salta, salta Pepe, pará Y él salta, salta Es 1600 mango No, no Miren a Néstor Miren a Néstor, boludo Miren a Néstor No, no, por favor, boludo No, no, no Miren a Néstor, boludo No, no, miren a Néstor Por Dios, miren a Néstor Fallas técnicas, espere por favor No, Mati, no empezemos Mati, no empezemos, Mati No, Mati Mati Abrime la puerta La coche de tu madre, boludo No te preocupes, Rudy El tío se va a encargar De castigar a Mati El tío se lo baiteo yo Vi algo allá atrás, boludo Vi algo allá atrás Oh, qué carajo 4 horas de stream todo, tío ¿Está van acá, Mati? Sí, me lo vengo Es la mía adentro, puto Detrás de ti, imbécil ¿Verdad? Sí, me lo vengo ¿Verdad? Sí, me lo vengo No se lo boludo. Igual lo viste, hay un reflejo ahí si la maté piel. Uy, dejé mi... Hola. Hola, hola, perdón. No, no. No, uh, hola. ¿Estás bien? No, 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 vos estás desquiciado, boludo. No. ¿Estás bien, Paisán? ¿Paisán? No veo ahí por la casa. ¡Paisán! Te quiero mucho, Paisán, chau. No, 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 no. Ahí no, que estoy haciendo cosas, no. No, 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 no. Hola, Marcos. Qué probabilidad hay de que te violes un mono y te decía, una gana de coger un mono. Gente de fondo. Te lo digo. Oh, baranda seguramente también, boludo. Te vas a comer el van. No, te juro, esta vez no me voy a ir bañado. Comiste, puto. Oh, no, 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 no. Bueno, después de esto, chicos, me hago mecánico de autos. ¡Pará! ¡Pará, la concha de tu hermana! No hay chance de rechazar trabajo, boludo. Que llame a otro mecánico, boludo. Tiene un huevo lleno. No, no, me llaman cada cinco minutos, boludo. ¿Se puede patear el teléfono? No, la concha de tu madre, no. Dios mío, boludo. Bueno. ¡No, no, no, no! ¿Qué es este juego, boludo? ¿Simulador de sonar el teléfono? ¿Me podés ayudar que hay bichos? Uh, ¿qué estoy haciendo, boludo? Pero, señor, no... ¡Uh, se cayó! ¡No, señor! ¿Qué le pasó? ¡Uh, no! ¡Pará! ¡Hola, hola! Cuidado, sí. Me di cuenta, boludo, que tengo que tener cuidado. ¡No! ¡Hay más! ¡No, no, no, no! No puedo saltar. Hay mucha coordinación. Y eso está buenísimo. Porque siento que es... Más... ¿Cómo decirlo? Como un deporte mental. Influye mucho la mentalidad. Si vos no estás concentrado... Perdés de una. ¡Buah! ¡Chach! Bueno, pero ¿cuántos monos tenían, boludo? Repito, llame la peta, boludo, que cansé en este circo de mierda. ¡Lo paso! ¡Va! ¡Va! ¡Cántalo, cantalo, cantalo! ¡No, no, no lo canten! ¡No lo canten! Escucha, este juego de mierda, boludo. ¡Logaros de fuego! Estoy saltando sin un patrón. Ningún momento me voy a quemar. Faltan sólo 10 metros. Y terminamos el primer nivel. Acá tengo que tener cuidado porque ese aire de fuego me puede comer. Y pasamos al primer nivel. ¡No! 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 ¡Ya perdí la cordura! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Clipé en eso! Eso fue una mentira. Yo salté ahí y me estaba muriendo. ¿Cómo mierda la pelota de la nada? ¿Avanzó hacia donde estaba yo? No tiene nombre. Eso es una mentira. Yo tendría que estar muerto. De hecho, me voy a morir sólo porque tendría que estar muerto. Porque esa pelota no tenía que estar ahí. Le pego ahí como. Le hago. No, mentira, no. No, señor dragón. Yo lo quiero. Señor dragón. Boludo, mirá lo que es. Qué bueno. Está hecho. Hola. ¡Ah! La cagué, la cagué, la cagué. Corrí, 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 corrí. ¡Oh! Me pego un topeta, es una piedra. ¡Pará! ¡Piedra y la concha de tu madre! ¡No, no, no! Pará, que estoy rebotando más que las pelotas de mi viejo cuando se cogió mi vieja. Pará. Ahí está. Me dio pelo al final de la cuarta. Estuvo buenísimo al final. Pará, pará. Lo cagaron a pedo Fagsworth por gritar. Let's go.